... Siempre la prensa, nuestra mano derecha y Cluta Cuarembó, nuestra casa. Así que agradecemos a ustedes por estar, agradecemos al Cluta Cuarembó por, como siempre, abrirnos sus puertas. Y aquí estamos para entregar el quinto premio del segundo sorteo de la rifa a nivel nacional que hace el Club de Leones. Por motivos de trabajo, la persona a último momento no pudo estar presente, pero el feliz poseedor es José Carlos Angio Ferraz. Es un número de cédula, 3-834-125-8. Tenemos todos sus datos. Y bueno, esperemos que la familia pueda disfrutar de este premio para las fiestas familiares, los cumpleaños, escuchar música y que no molesten a los vecinos. ¿Cómo se hace la venta de esta rifa? Bueno, la venta de esta rifa se hace una vez al año, son tres sorteos. Justamente este premio fue en el segundo sorteo. Y lo que nos queda es agradecer profundamente a la sociedad por la colaboración con nosotros, tanto acá en Tacuarembó como en los vecinos de las zonas, incluso familiares que no viven en Tacuarembó nos compran números. Curtina, en su filial, también vendió, a pesar de ser Curtina, como sabemos, un pueblito chico, vendió 50 números. Y nosotros vendimos, secretaria... 350. 350 vendimos nosotros. Y con ese dinero, como toda la población sabe, eso se vuelca a artículos ortopédicos, a lentes, pañales, como ahora en último momento, la última donación fue al hogar de ancianos, que se llevó leña. Al hogar, como nosotros decimos, el hogar del refugio, el padre Costa, también se llevó leña, la semana pasada entregamos en el hogar de ancianos de tambores un lavarropas, seca ropa, pañales, abrigos y zapatos. Y bueno, después todas las necesidades que la gente recurre a nosotros, el dinero que nosotros tenemos siempre es el dinero de la rifa. Norma, recientemente, esta semana, asumió la ley directiva del Club de Leones. ¿Te toca, señor presidente, la misma? Sí, yo estaba en carácter de suplente, dado como todos saben ya que la renuncia del presidente que estaba en el momento, y yo en la vicepresidencia por estos últimos 3 meses quedé. Y ahora, bueno, la reelección. Tenemos una nueva secretaria, que es la compañera Andrea Castro, y la nueva tesorera es la contadora Karina Pérez, que por razones de trabajo en el momento no puede acompañarnos. Y después tenemos acá a nuestra compañera, que es la encargada de la parte de ortopedia, que es la que anda siempre en la vuelta, y justamente fue la vendedora del número ganador. Bien, ¿tienen planificados ya algunas actividades? Sí, muchas actividades. Y una sorpresa que tenemos para darle es que vamos a hacer un sorteo con quienes nos compraron el número a nosotros. Eso no tiene costo. Simplemente con las tirillas que nosotros nos quedamos con el registro de los socios, de los colaboradores, tenemos un primer premio, que es un televisor 32 pulgadas, y un segundo premio, una freidora sin aceite. Lo que nos queda confirmar cuál va a ser el premio que va a ser curtina para sus compradores. O sea, eso va a ser totalmente en agradecimiento a los compradores de bonos. Gracias. Gracias. Gracias.